Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su indiferencia prisionero yo soy Y que mi cielo hoy se llenó de estrellas, y que tengo a la más bella, latido de mi corazón Y que mi suerte como mi vida han cambiado, ahora te tengo a mi lado, y deseo que tu alma cuide de mi corazón Cuando la lluvia golpea mi alma, cuando el silencio se adueña de mi voz Descubro que mis sueños ya no tienen alas, descubro que en mi mundo se me apaga el sol Y que al despertar se echó costumbre, se me echó costumbre Que ya te olvidé, que te fuiste de mi vida, y que recobré la fuerza que no tenía Que puedo brillar, como el sol de cada día Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna, y los inviernos son una locura lejos de ti Arisca como ninguna, la sin corazón le llaman Como un picaflor revoloteando se escapa